A continuación, se llevará a cabo la ceremonia tradicional indígena otomí, por lo que solicitamos a los presentes guardar el debido respeto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Mauricio Ramírez González y les quiero compartir sobre el bastón de servicio. El bastón de servicio está hecho de chimal y el chimal es una planta sagrada. También está hecho de carrizo. El carrizo es derechito y él nos enseña a ir por un camino derechito. Gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de México. Yo soy Paola Ramírez Cruz y hoy les voy a explicar lo de la cuelga. El papel de colores representa la felicidad y la alegría de todos. El pan representa la madre tierra y los pajaritos representan el cielo. Cuando hay un nuevo mayordomo, ellos lo anuncian. Ellos antiguamente se hacían del bulbo del orquídeo, ahora se hace de azúcar glas. La cuelga se entrega cada dos años al nuevo mayordomo. Cuando ella la recibe, pasa a cada casita a entregar un pedacito de pan y te dice, te entrego esta rosita. Cuando tú la recibes, estás comprometiendo a ayudarle con algo. Esto es lo que yo hoy pude explicar con ustedes. Jamodín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!